Buenas tardes, voy a empezar señalándole dos cuestiones que creo que resultan pertinentes. La primera es que soy andaluz y en mi tierra a estas horas un esfuerzo intelectual de esta naturaleza casi está prohibido. Y además soy profesor, llevo más de 25 años dedicado a la docencia y también conozco muy bien el principio de la curva de aprendizaje. Y sé que tiene una pendiente que muy rápidamente, cada vez más, alcanza su zenith y luego decae con la misma intensidad. Por eso muchas veces cuando, que no es la primera vez que nos toca dar alguna charla a estas horas, a mis alumnos comienzo contándoles la conclusión. Vamos a ir directamente a la conclusión antes de que alcancen el zenith de su curva de aprendizaje y me quede con dos palmos de narices. Pues verán, la conclusión deriva de mi experiencia personal que un poco apuntó esta mañana Manuel Borobio cuando contaba ese momento de efervescencia que nos tocó vivir a él y a mí cuando se puso en marcha la Dirección General de Sostenibilidad y Paisaje. Y uno que pasaba por ahí recibió la invitación a incorporarse a dicho equipo. Pues verán, la conclusión que yo he obtenido después de esa experiencia, de esa vivencia personal, es que la educación es la clave con la que la ciudadanía, que en definitiva es la depositaria y la titular del derecho del paisaje que vino de la mano del Convenio Europeo, la educación, repito, es la clave para que esa ciudadanía pueda disfrutar y alcanzar dicho derecho. Por consiguiente, la única condición que les puse cuando me invitaron a la incorporación del equipo era no postergar, no situar en la esquina del escenario a la educación, sino convertirla en la clave de bóveda de una política en materia de protección, gestión y ordenación del paisaje que tenía que ponerse en marcha. Es decir, dicho esto, ya nos podríamos ir. Pero bueno, vamos a continuar un poquito más. La educación del paisaje en Galicia tiene una larga tradición. Yo procedo del mundo de la geografía, pero tanto en este campo de la disciplina geográfica como en el de la arquitectura, como en otras, el paisaje ha sido objeto de interés, objeto de conocimiento. Probablemente la geografía y la arquitectura sean las dos que se disputen, la paternidad. Pero en el caso de la geografía, yo soy geógrafo, podríamos remontarnos quizá a Otero Pedrallo, en aquella lírica, al lírico ensayo que hace sobre el paisaje de Galicia. Pero yo quiero aprovechar para citar a dos referentes recientes. Uno de ellos lo tenemos ahí encaramado y rodeado de aparatos que, como ha dicho Cristóbal antes, es el alma mater de todo esto. Es el creador, el impulsor del proyecto Terra, que es un proyecto educativo de referencia a nivel nacional e internacional, me atrevería a decir, y que en su momento tuve la fortuna de ser invitado a participar en él. Pero también en la década de los 80 surge un grupo de profesores, jóvenes profesores de las enseñanzas medias que pusieron en marcha, en agosto del año 1980, la Sociedad Gálega de Geografía, que centró sus actividades en tres líneas de actuación. La investigación por un lado y la didáctica y la divulgación por otro. Y se dedicó a propiciar salidas al territorio que luego fueron recogidas en una revista clásica, que es la revista Terra, en la que ya se anunciaban algunas de las claves que, entiendo yo, sustentan la innovación educativa ya en los años 80. Pero también quiero aprovechar este foro para hacer una declaración que me parece importante. Han visto solo dos ejemplos, solo dos, maravillosos cualquiera de ellos. Ayer el de Xulia, hoy el de mi amigo Humberto. Porque les tengo que asegurar que hay una legión de profesores y profesoras, de maestros y de maestras en esta tierra que hacen trabajos tan bonitos como los que hemos podido ver en este foro. Pero no tienen una plataforma, un lugar donde hacer visibles esos trabajos. Y yo creo que ahí están los mimbres para alcanzar aquello que Agustín Verge llamaba las sociedades paisajeras, las culturas paisajeras. Ahí es donde tenemos que poner toda la carne en el asador. Y desde aquí aprovecho para reivindicar esa plataforma de divulgación. Invitar a establecer una pasarela de tránsito entre la primera promoción de titulados en el grado de paisaje, una pasarela que comunique la universidad con las enseñanzas medias, con la primaria y con la infantil. Para que la universidad conozca qué se está haciendo con los que luego serán sus alumnos. Y también para que los que estamos trabajando en edades tempranas conozcamos cuáles son las líneas de investigación y de innovación en esta materia. El Convenio Europeo del Paisaje, por todos conocidos, a punto de cumplir 20 años de existencia, llegó al marco normativo gallego el 7 de julio del año 2008. Y unos meses después, como relataba esta mañana Brovio, se pone en marcha una estructura administrativa para su desarrollo. Y desde el punto de vista educativo, para nosotros constituyó una oportunidad. Porque el Convenio Europeo en materia de educación, digamos que volvió a revitalizar ese viejo concepto del paisaje que ha estado presente en las enseñanzas de la geografía o en las enseñanzas de las ciencias naturales en las etapas de primaria y secundaria. Y nosotros entendimos que era un tiempo para renovar, para atreverse, para el pensamiento divergente, lateral, para la invitación a la creatividad. Ese tiempo de renovación en el que el Convenio insistía y la Ley del Paisaje de Galicia también, subrayando la importancia de la sensibilidad, la divulgación y la formación en materia del paisaje. Nosotros entendíamos que la alfabetización en materia del paisaje era un objetivo a poner en marcha. Y en el seno de esa recién creada Dirección General de Sostenibilidad y Paisaje, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, en relación del territorio, que no dependía de educación, nació un proyecto que luego ha sido premiado, que es el de 12 meses, 12 paisajes, del que les hablaba Brovio. Yo les quiero confesar que la primera experiencia que tuvimos, si recordáis, como lo explicaba esta mañana Brovio, era una propuesta de ir a visitar un centro de alguno de los 12 grandes áreas del paisaje de Galicia. Y, intencionadamente, decidimos comenzar ese periplo en el CEIP de Casallo. Si algunos de ustedes no lo conocen, váyanse, cuando tengan oportunidad, al Google Maps y tecleen y busquen el paisaje en el que está inserto ese centro educativo. Es el lugar cero de la explotación de la pizarra, en la zona de Valdehorras, con un paisaje absolutamente transformado, pero que allí recibimos una lección, una lección magistral que nos dieron los niños. Porque 12 meses, 12 paisajes, lo que pretende es establecer, pretendía establecer un diálogo entre nosotros, técnicos, que llegábamos pertrechados de nuestros mapas y de nuestra cartografía digital, y los alumnos de esos centros, que eran quienes ejercían de Cicerone, para contarnos cómo eran sus paisajes. Y la lección que aprendimos es el orgullo con el que esos niños nos contaron las bondades de un paisaje al que nosotros, a priori, llegábamos con muchísimos prejuicios y recelos. Argumentos había y hay para llegar con esos prejuicios. Claro, antes el profesor Álvaro Domínguez lo ponía encima de la mesa en su intervención. ¿Qué es el paisaje? ¿Qué es el paisaje como objeto de estudio? ¿Cómo lo integramos en las enseñanzas de primaria y de secundaria? Porque, como decía George Bertrán, el paisaje ha generado muchos discursos, pero pocos métodos. Es un concepto polisémico que se resiste, absolutamente escurridizo, para ajustarse a una definición que cierre definitivamente el dilema de qué es y qué no es el paisaje. Pero, claro, hay que darle respuesta a esa pregunta porque el paisaje resulta que es material e inmaterial, que es objetivo y subjetivo, que es tangible e intangible, que se mueve en las esferas de las disciplinas de la ciencia de la Tierra con la misma naturalidad que lo hace en las esferas de las disciplinas de artísticas, literarias, de la sociología, de la psicología, de la historia del arte, cómo abordamos eso desde el punto de vista educativo. No hay una disciplina específica con ese nombre, no hay una epistemología madura ni una metodología de trabajo. Es verdad que el paisaje está presente desde hace mucho tiempo en los currículum de determinadas disciplinas, ciencias sociales, geografía, ciencias de la Tierra, pero antes habrá que aclararse qué es eso del paisaje. Bueno, nosotros entendimos que esa indefinición más que un problema podía ser una oportunidad en el mundo educativo de la primaria y de la secundaria. Incluso me atrevería a decir que en la etapa de infantil. Porque el paisaje, desde su complejidad, desde su diversidad, desde ese carácter holístico que posee, lo que hace es dejarnos abiertas muchas puertas. Es algo así como rayuela la obra de Julio Cortázar. No necesariamente hay que empezar a leerla desde el capítulo 1. Y de la misma manera, el paisaje puede ser abordado desde algunas de las dimensiones que lo construyen, que lo componen. Desde la dimensión percibida o la dimensión histórico-cultural o la dimensión físico-ecológica. Además, el paisaje tiene una exigencia de análisis que es su multiescalaridad. Requiere jugar permanentemente con el zoom de la cámara para poder entender algunas de las dinámicas y de los fenómenos de eso que González Bernalde llamó el criptosistema de los paisajes que explican la realidad que somos capaces de percibir. Y eso, desde el punto de vista educativo, nos daba muchísimo juego. Por tanto, superamos esa fase. Vamos a dejar de darle vueltas a dónde encajar el paisaje y vamos a convertirlo en una suerte de ciencia diagonal, en una especie de ágora que invita a la participación efectiva de profesionales, de compañeros que proceden de disciplinas científicas distintas, pero que van a tener que aportar y mucho a este objeto de conocimiento. Si recordáis, Xulia era profesora de lengua, de lengua galega. Y esa invitación, esa mano tendida al conjunto de las disciplinas, también atañe a aquellas que aparentemente están más alejadas del paisaje como objeto de enseñanza-aprendizaje. Claro que tienen su lugar. Claro que es importante el conocimiento de una filóloga en relación a la toponimia o a la microtoponimia. Rafael Mata, un geógrafo madrileño, se le ocurrió en un artículo señalar que probablemente un indicador del grado de culturización de un territorio sea su toponimia, la cantidad de toponimia de dicho territorio. Ya visteis que Galicia ahí arrasa, top, number one. No hay en la península ibérica un territorio con semejante cantidad de toponimia, ya no hablemos del mundo micro. En el fondo de lo que nos habla es de un territorio en el que existe una larga trayectoria de relación, de vínculo, de manejo y de gestión de sus gentes con su territorio. Por tanto, y para que no me decaigan en la curva de aprendizaje, voy a intentar indicarles desde nuestra humilde opinión cuáles son los principios pedagógicos que deberían inspirar la incorporación del paisaje al mundo de las enseñanzas no universitarias. Humberto esta mañana nos ha enseñado un ejemplo práctico apoyado en algunos de estos principios que paso a contarles. Por esa naturaleza mestiza de la que os hablaba, por ese carácter de ciencia diagonal, de punto de encuentro, yo creo que el paisaje solo es abordable con éxito en estas edades desde la interdisciplinaridad. Y eso que como decía algún profesor es una filosofía de vida esto de la interdisciplinaridad en la práctica muchos de nosotros lo sabemos no es nada sencillo. no es nada sencillo. Pero sí que tenemos un enorme potencial. Yo suelo decir que los centros educativos son comunidades de talento. Tenemos especialistas de muchas disciplinas y el paisaje es el aglutinante, es el atractor, es un centro de interés sobre el que podemos construir escenarios de aprendizaje y proyectos de calado que en el fondo persiguen ese objetivo del que les hablaba al principio de construir los mimbres de esa cultura paisajera. Por tanto, primer pilar la interdisciplinaridad. Segundo, hoy no hay otra, no queda otra que aprender haciendo. como hemos visto en el ejemplo de Humberto. Hay que hacer para aprender, hay que aprender a hacer trabajando, generando algún tipo de artefacto intelectual de la naturaleza que sea, desde una pequeña presentación a una obra de teatro pasando por un vídeo, por un documental, apoyándonos en el trabajo cooperativo a través del diseño de tareas que sean significativas para el alumno. Tareas significativas para los alumnos en sus paisajes, porque el paisaje es un espacio de aprendizaje. El paisaje no sobrevive como esas plantas de exterior cuando las metemos dentro de las casas. El paisaje necesita aprenderse y enseñarse en el paisaje. Y sobre todo, y más importante, desde mi humilde opinión, movilizando emociones. No hay aprendizaje si no hay emoción. Si recuerdan aquella imagen de la lengua de las mariposas donde el maestro con sus alumnos es capaz de parar el mundo porque ha conseguido gastar su atención a movilizar esa emoción, pues ese es el punto de partida de cualquier proceso de aprendizaje. Diseños de escenarios de aprendizaje, tareas y productos sociales relevantes que no tengan una única solución. que invitan a la creatividad desde el minuto cero procurando que esas tareas acaben resolviéndose en un producto relevante y si puede ser un producto relevante y social pues mucho mejor porque insisto hay que empezar a tirar las paredes, los muros de las escuelas y las escuelas tienen que integrarse como parte activa del entorno ciudadano en el que están. Y por supuesto dicho todo esto hay un procedimiento por excelencia que está recogido en la introducción del currículum de la materia de paisaje y sostenibilidad que les contaré enseguida. El trabajo de campo es el procedimiento por excelencia. A mí me encanta esa frase de que el paisaje es un libro que se lee con los pies no se puede enseñar el paisaje sino es pateando el paisaje sino es diseñando propuestas educativas que se resuelvan de manera efectiva en el paisaje. Pero también es verdad que nos movemos en nuestros alumnos Humberto me corregirá son nativos digitales han nacido rodeados de pantalla nosotros procedemos de los que peinamos canas de la cultura libresco televisiva pero yo no de tal manera que en esas propuestas en esos escenarios de aprendizaje tenemos que intentar integrar de forma natural las herramientas TIC fundamentalmente toda la panoplia de aplicaciones para el manejo y tratamiento de las imágenes y por supuesto integrar la cartografía la cartografía digital en las aulas de primaria y secundaria a veces el problema es nuestro es nuestra capacitación tecnológica pero bueno para eso está la formación del profesorado que se dedica a solventar esas debilidades en esa alineación de astros de la que les hablaba Manuel esta mañana en el que se conjuraron los responsables políticos técnicos la recién aprobada ley de 7 de julio del 2008 de protección del paisaje de Galicia y a partir de esa reflexión con la que he comenzado mi intervención sabíamos que era fundamental para que no se nos escapase entre los dedos como las arenas de la playa todo este esfuerzo había que demostrar que podía incorporarse el paisaje como un objeto de enseñanza de aprendizaje propio es decir que tuviese presencia que tuviese cabida en el currículum de secundaria la posibilidad de que las comunidades autónomas con competencias propias en la materia pudiesen diseñar currículum oficiales para la enseñanza obligatoria y bachillerato nos dio la oportunidad de encajar una materia que no existía que se llama paisaje y sostenibilidad como la dirección general paisaje y sostenibilidad un currículum que hubo que construir de cero que no estaba y que articula sus bloques de contenidos en esos cuatro que aparecen en pantalla y el hilo conductor de ese currículum que tuvimos la fortuna de escribir tiene tres hitos fundamentales el paisaje en primer lugar hay que sentirlo en segundo lugar hay que comprenderlo y en tercer lugar y en tercer lugar hay que valorarlo decía Isabel Aguirre antes que no se quiere lo que no se conoce y esa es la hoja de ruta esa invitación a un periplo iniciático en el conocimiento del paisaje en la toma de conciencia del paisaje pero sabíamos que ese periplo empezaba fundamentalmente en la parte de experiencia sensitiva de experiencia emocional de experiencia de vida en esa mirada primigenia que todos tenemos que los niños tienen cuando se les enfrenta a un paisaje que ellos no conocen invitar estimular esas sensaciones y sobre todo intentar que ellos describan esas sensaciones por tanto el primer bloque de contenidos tiene que ver con la lectura del paisaje una lectura que en principio es espontánea es sensitiva pero que enseguida va a activar eso que nos hace Homo Sapiens que es esa fuerza interna esa fuerza interior de la curiosidad el invitarles a hacerse preguntas una vez se ha superado ese umbral del descubrimiento del paisaje he saltado esa anterior diapositiva porque esa es la estructura conceptual del currículum pero sí que lo diseñamos de tal forma que sea modulable y moldeable a la circunstancia de cada uno de los centros educativos que elijan esa materia para adaptarlas a sus realidades paisajísticas inmediatas y como decía el paisaje por su multidimensionalidad ofrece distintas puertas de acceso distintas vías de acceso la primera con la que nosotros invitamos a iniciar ese recorrido es la dimensión emocional la dimensión afectiva y sensorial en la presentación de las jornadas su presidente hablaba del paisaje como hecho mental nosotros estamos convencidos que una vez hemos conseguido captar su atención hemos conseguido captar la atención de los alumnos la puerta de la creatividad se nos queda entreabierta los que tenemos hijos lo sabemos cuando ya no los aguantamos más siempre ha sido una eficaz solución darle unos folios y unos lápices de colores para que dibujen y curiosamente cuando ingresan en la educación reglada el dibujo poco a poco se va abandonando como forma de expresión natural del niño nosotros queremos recuperar en esa primera fase de experiencia sensorial esa capacidad innata diría yo de la expresión del dibujo pero también de la poesía nosotros nos hemos visto sorprendidos por cómo son capaces de expresar sentimientos a partir de la contemplación sin más sin ningún tipo de guía solo enfrentarse esa experiencia de vida que significa recorrer los paisajes y ojo no solo paisajes excelentes no solo paisajes excelsos sino paisajes cotidianos como bien se apuntaba a lo largo de las jornadas hay que mover el foco y trasladarlo de lo sublime a lo ordinario a los paisajes cotidianos a los escenarios de vida de nuestros alumnos porque ellos no lo conciben así y ahí es donde van a encontrar sus señas de identidad ¿de acuerdo? por tanto las experiencias de ser pintores del paisaje poetas del paisaje fotógrafos de sus paisajes el tiempo no da pero me hubiese gustado enseñarles algunos de los safaris fotográficos que ellos mismos son capaces de construir y cómo llevan dentro esa capacidad de destilar a veces las esencias de sus paisajes también es verdad que el paisaje se puede abordar desde su dimensión socioecológica analizándolo como ese espacio esa interfaz ese nexo de unión entre naturaleza y cultura desde una perspectiva compleja y sistémica que este es un campo abonado para las entre comillas ciencias de la tierra yo estoy convencido que las enseñanzas secundarias y primarias la distribución disciplinar está condenada a desaparecer sino que lo tendremos a diseñar a partir de grandes temas de grandes centros de interés porque no les quepa duda que el paisaje será uno de ellos eso también romperá con la ortodoxia y la disciplina de las clases de una hora de 50 minutos donde desfila un profesor viene el siguiente y pueden estar hablando del mismo concepto digamos del agua el de química en su formulación y el de ciencias sociales en su importancia en la ordenación del territorio bueno ese abordaje pues nos remite lógicamente a lo que algunos autores llaman la raíz del paisaje las geoformas ese esqueleto que luego vestirán las formas vivas la estructura de la biota y que desde tiempo inmemorial desde esa época de domesticación de la naturaleza como se le llamó a la revolución neolítica ha ido conformando este resultado siempre cambiante que es el paisaje a través de los lugares de habitación de las redes de movilidad o de los agrosistemas en el currículum se existe mucho en esta característica consustancial del paisaje que es que el paisaje es cambio el paisaje es sustancialmente cambio en el paisaje hay permanencias y hay cambios como decía Milton Santos los paisajes están hechos de pedacitos de tiempo de manifestaciones formales que nos remiten a unas formas de entender las relaciones con el territorio que ya no se dan y otras que sí que son contemporáneas al momento de su contemplación que decirles de la dimensión histórica del paisaje los paisajes hablan de nuestra historia los paisajes hablan de nosotros es un retrato que es incapaz de esconder nuestros errores y nuestros aciertos y nos acompaña como una segunda piel somos diría yo tiempo pero también paisaje asomarnos al paisaje en esa mirada diacrónica en cómo se ha ido transformando entendiendo lo que es entendiendo lo que fue y por qué no aventurando lo que será eso irremediablemente nos lleva al mundo de lo patrimonial al análisis de ese patrimonio vernáculo de ese patrimonio construido entre todos que requiere inevitablemente derivar hacia su dimensión ética cada paisaje como dice ahí es único es irrepetible pero el acierto yo creo que residirá en el adecuado reconocimiento de sus valores tenemos que ayudar a nuestros niños y niñas a que identifiquen esos valores de eso habló el profesor López Facal ayer de indagar en la búsqueda de nuestras señas de identidad tanto personales como colectivas de los valores tangibles que resultan inmediatos en su trabajo en el aula tanto ecológicos como culturales pero también y no menos importante de los valores intangibles de los valores simbólicos de los religiosos de los identitarios y ahí entraría ese comentario que les hacía antes a propósito de la intervención de Julia y del grado de culturización de los territorios ¿por qué no? en etapas más avanzadas dentro del desarrollo de aprendizaje de los alumnos abordar el paisaje como recurso económico que también es una dimensión a considerar en definitiva y porque estimo que la curva de aprendizaje está llegando a su límite simplemente quería terminar con esa reflexión yo creo que es necesario un cambio de mirada para favorecer una lectura global e integrada de nuestros paisajes hay que hacer una apuesta decidida por una nueva cultura del territorio tenemos que tenemos la enorme la enorme obligación los que nos dedicamos a este maravilloso oficio de la enseñanza de preparar a nuestros alumnos porque el panorama que les dejamos es cuando menos preocupante porque estamos inmersos en una crisis global que requiere de cambios tan radicales como lo es el momento que nos ha tocado vivir nada más muchísimas gracias